Música Música Iana korberito aribidae, kankita pascusa aribidae Iana korberito aribidae, kankita pascusa aribidae Agaicholitaka aribidae, suana pascusa aribidae Agaicholitaka aribidae, suana pascusa aribidae Simplemente un palazón a tu nivel O mermoleta caribidai, llantua y ninichua ribidai O mermoleta caribidai, llantua y ninichua ribidai Mi piso baita pisaribidai, llantua y ninichua ribidai Mi piso baita pisaribidai, llantua y ninichua ribidai Aceitunas he comido vidai, las pepitas he botado vidai Aceitunas he comido vidai, las pepitas he botado vidai A la mujer traicionera vidai, a la michi le he botado vidai A la mujer traicionera vidai, a la michi le he botado vidai Con cariño, para Chulito ¡Ey! Música ¡Gracias!